Hola, bienvenidos a Zona 11. Va muy bien la pretemporada del equipo. Les vamos a hablar de los trabajos que se están realizando, de cómo los nuevos jugadores se han ido acoplando todos al proyecto, a la idea de juego del profesor Hubert Boder. La nueva incorporación, Jean Carlos Blanco, está invitado también aquí a Zona 11. Tenemos la compañía del nuevo arquero del 11 Caldas, Gerardo Ortiz, que va a estar con nosotros a lo largo de Zona 11. Les vamos a hablar también de los abonos y de la cultura estadio, cultura palo grande, orgullosamente caldense. De eso les vamos a explicar también todo lo que queremos que ustedes desarrollen con nosotros cuando vengan aquí al Estadio Palo Grande para que seamos un ejemplo para todos los colombianos. Yo soy Julio César Orozco, jefe de prensa del 11 Caldas y esto es Zona 11. Saludamos de una vez a los invitados. Gerardo Ortiz, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Me siento un privilegiado de poder estar aquí en el programa con usted, con la mesa de trabajo y realmente poder tener ese contacto con la gente hermosa de Manizales. Él es el nuevo arquero del 11 Caldas, guardameta paraguayo, que ha hecho todo el proceso de la selección de su país. Estuvo en la selección sub-17, sub-20, también estuvo en la selección de mayores. Fue catalogado como uno de los arqueros de más atajadas en la pasada Copa Sudamericana, visiendo el uniforme del equipo paraguayo en el que estuvo, Sol de América, que es un equipo histórico de Paraguay. Sí, así es. De verdad que el año pasado fue un gran año en lo personal, también en lo colectivo. Vengo de una institución muy familiar, muy linda, muy similar a lo que es el 11 Caldas, porque hay un calor humano muy lindo, muy importante. Se siente mucho la familiaridad de la gente para con los jugadores, para con el club. Así que hay una similitud. Ojalá que podamos cumplir los objetivos institucionales y también personales. Llegó a Manizales el 4 de enero. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de recibirlo, de darle la bienvenida al equipo. ¿Qué ha encontrado? Porque desde Paraguay, desde Asunción seguramente, se tiene una idea de lo que es el fútbol colombiano, de lo que es el 11 Caldas, que es un equipo histórico, referente del fútbol colombiano. Pero ya estando aquí, en Manizales, ¿qué ha encontrado? Bueno, en realidad me encontré con una gran familia. Me encontré con un campeón de América humilde, por sobre todas las cosas. Con los pies en la tierra, como tiene que ser, pero siempre con el escudo grande, que es bastante importante. Me sentí muy cómodo, porque la gente me hizo sentir así, tanto en el club como también en la ciudad. Así que queda hacer de uno, que esto sea recíproco y que dentro de la cancha, como fuera también, yo pueda darles alegrías y también lo que soy yo como persona. Ojalá que así sea. Hemos vivido un semestre anterior lleno de alegrías, de emociones, nos ilusionamos mucho. Llegamos a la final de la Copa Águila, que es otro torneo que se juega aquí en Colombia. Y pues la ciudad se contagió de esa pasión por el 11 Caldas, revivió ese sentimiento que en algunos estaba dormido. La base de ese equipo permanece. La nómina tuvo algunos retoques, ustedes uno de los refuerzos, son nueve en total que han llegado. Usted como conocedor, ¿qué es del tema futbolístico? ¿Cómo ve el equipo línea por línea? De verdad que estamos muy bien, manteniendo esa base. La gente que estaba acá ya tiene una idea. Nosotros nos incorporamos a lo que se venía haciendo. Así que tratar de compactar en cada línea para poder estar bien dentro del campo de juego, por sobre todas las cosas, sacar los resultados y darnos alegría a nosotros mismos, a la institución y a la gente. Bueno, y la más reciente incorporación es Giancarlos Blanco. Que llegó a la ciudad el día jueves, el viernes tuvo su primer entrenamiento. Dialogamos con él porque él comparte ese sentimiento que tenemos los hinchas cada que empieza un campeonato. ¿Cuál es? La idea de soñar, albergar esa idea de ser campeón. Y llegó justamente con ese objetivo, con el propósito de aportarle a la institución y conseguir ese sueño que es levantar la copa. Aquí está Giancarlos Blanco, invitado en Zona 11. Sí, muy contento de haber llegado a esta gran institución, a este gran equipo. La verdad que me siento muy bien haber llegado a este gran equipo y tuve la oportunidad de encontrarme con todos los compañeros, con el cuerpo técnico y se siente una buena vibra y un gran grupo humano. ¿Y qué grupo precisamente encontró? Bueno, la verdad que se ve que es un grupo que está muy unido, que está muy fuerte, que vienen trabajando con una familia. Veo muchos jugadores muy unidos, todo el equipo y cuerpo técnico. Son grandes personas, grandes seres humanos. Y yo creo que cuando se trabaja así, de esa forma, yo creo que se consiguen muchas cosas bonitas. Y los que hemos llegado, creo que venimos a aportar muchas cosas buenas. Han sido grandes jugadores que han venido aquí a reforzar y a ayudar con este gran proyecto que se tiene acá en el Once Caldas. ¿Con qué objetivos llegó? ¿En la parte personal y lo que puede aportar algo? En lo personal es volver a mi nivel. La verdad que quiero volver a mi nivel. Volver a mi nivel para poder aportarle mucho al Once Caldas, a este gran equipo. Quiero ser campeón. La verdad que ese es mi gran objetivo, ser campeón de la liga, en Copa, en Sudamericana. Yo creo que hay que ser campeones de todo. Es un equipo que tiene con qué ganarlo todo y a eso venimos a aportar para conseguir esos tres títulos. ¿Usted ya conoce la hinchada? Porque cuando vino enfrentada al Once Caldas, vio cómo era el ambiente acá. ¿Qué les dice a él? Sí, claro. La verdad que cuando he venido a enfrentarlos anteriormente, es una hinchada grande, una hinchada que siente de una forma muy bonita el fútbol. La verdad que es una buena hinchada. Decirles que no dejen de apoyar el equipo, que no dejen de apoyar este gran proyecto, porque yo sé que en nombre de ellos se van a venir muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas para que todo ello la goce. Gerardo, arquero del Once Caldas, de nacionalidad paraguayo, en la cultura de los manizaleños y de los caldenses, en relación con las demás subregiones del país, nos caracterizamos por ser gente decente, gente cívica, amable, respetuosa. ¿Qué idea tiene usted de los manizaleños, los caldenses, con la gente que ha podido hablar? Totalmente. De verdad que me sentí muy bien, muy respetado. Eso da un calor diferente, da una confianza diferente, no solamente en lo que es en lo deportivo, sino en la vida diaria. Me sentí bastante bien y me sentí como un Paraguay. Somos muy similares, de mucho calor, mucha calidad humana, así que agradecido con este trato hacia mi persona. Pues la verdad que nos sentimos orgullosos de ser caldenses, orgullosos de ser del blanco, que es como le dicen al equipo por su uniforme blanco, al Once Caldas. Y en el Once Caldas, en la parte de comunicación, mercadeo, la gente de prensa, tenemos una campaña para ustedes que busca que ese orgullo de ese muy buen comportamiento, esa muy buena imagen que tenemos ante el país, se manifieste también aquí en el Estadio Palo Grande, en cada una de las tribunas. Y una recomendación para eso es sentarnos en la silla que nos corresponde en la boleta o en el abono. Hay que respetar los puestos, hay que respetar el puesto también del vecino y respetar también, desde luego, tratar como le gustaría a uno que lo trataran a los hinchas y a los integrantes del equipo rival, del equipo visitante, con todo respeto, con la amabilidad, con la calidez que tenemos los caldenses, para que esta plaza, que es modelo para el país en diferentes aspectos, también lo sea en el fútbol, en el comportamiento de los hinchas. Así que los invitamos a que nos acompañen en esta campaña. Seguimos con nuestro invitado Gerardo Ortiz, el arquero de Once Caldas. Gerardo, siempre cuando uno es niño, que empieza a jugar con un balón, dice, una de las profesiones que tiene como alternativa es ser futbolista profesional. Es muy difícil, es muy competido el mundo del fútbol profesional, pero también hay personas que lo iluminan a uno, que le muestran el camino. En el caso suyo, usted tiene un referente muy grande en Paraguay, que es un arquero que admiramos mucho, que respetamos mucho, José Luis Chilavero, un referente del fútbol sudamericano. Sí, yo voy un poco, mucho más arriba. Soy un bendecido, por Dios, de poder estar donde estoy, porque en su momento no me lo imaginé. Quería jugar al básquet, quería jugar en la NBA. Luego crecí, mi primera imagen y mi primera referencia fue mi hermano más grande, que también jugaba al fútbol. ¿También como arquero? También como arquero. Somos de una familia de deportistas y de arqueros. Tengo un hermano también que juega al básquet, así que vengo de una ciudad muy basquetera, entonces el fútbol es como que tenía una pasión, pero de hincha. Luego me di cuenta que Dios me iba empujando hacia el fútbol y lo tomé, lo tomé. De hecho, el don que Dios me da, trato de utilizarlo al máximo, ya que me regala eso y devolverle un poquito conmigo en mi profesión también. Y respecto a lo que es Chilaver, es el icono mío donde nos reflejamos la gran mayoría de los paraguayos. No solamente los arqueros paraguayos, sino todos. Porque para nosotros es, para mí realmente es el exponente máximo que tiene nuestro país a nivel deportivo, por todo lo que ganó, por todo lo que fue profesionalmente. Y bueno, para mí estar aquí es un gran desafío también y siempre tratando de dejar en alto lo que es nuestro país. Bueno, y venir a Colombia, que es un país también de grandes futbolistas y desde luego de arqueros de mucho renombre. Caso, por ejemplo, de Córdoba, que fue figura en Boca, en Argentina, Oscar Córdoba, Miguel Calero, que hizo historia en México, Farid Mondragón, que también estuvo en Argentina, en otros países. El mismo Juan Carlos Henao, que es un ícono del Once Caldas y del fútbol colombiano, significa un reto bastante grande, venir como arquero a un país de arqueros. Bueno, me toca venir, tengo como dos ídolos, José Luis Chilaver y Farid Mondragón, en la misma altura. Porque también crecí viéndolo a Farid Mondragón atajando en Cerro Porteño, en Paraguay. De hecho que en mi ciudad de encarnación me conocen por Mondragón también, mucha gente. Vengo en un país donde hay grandes arqueros. Aquí en el museo, verlo a Juan Carlos Henao, entrenar con él, recién me preguntaba adentro mío, ¿seré yo señor? ¿seré yo el que estoy acá, el que estoy viviendo esto? Porque lo veía por tele, jugar esa Copa Libertadores que ganaron, que fue muy importante. Es un ícono, no solamente, como usted dijo, acá en el Once Caldas, sino que a nivel sudamericano. Así que para mí es un privilegio poder estar acá, poder compartir con él, aprender de él, porque de verdad que sabe mucho y como le digo, le repito, soy yo el privilegiado de estar acá. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos que se ha atrasado usted como profesional al vestirse la camiseta del Once Caldas y al venir al fútbol colombiano? Qué buena pregunta. Cuando me subí al avión tenía objetivos muy personales, pero al entrar al camarino se fueron atrás los objetivos personales y priman más los objetivos que son deportivos y colectivos. Porque me encontré con un gran grupo, queremos ser campeones, nos estamos preparando para eso y queremos, como esta institución es grande, necesitamos pelear en todos los torneos que nos toca jugar a lo alto. Tenemos que poner los objetivos bien arriba, así para poder estar ahí donde realmente el Once Caldas tiene que estar. Bueno, ya ha tenido la oportunidad de encontrarse con muchos hinchas del Once Caldas, pues aquí en Manizales, siendo una ciudad promedio del país intermedia, pues solo hay un equipo de fútbol, hay otras en las que hay dos y hasta tres equipos de fútbol profesional, entonces casi todas las personas que se encuentran son hinchas, seguidoras del Once Caldas. ¿Cómo ha sido esa relación con el hincha? De verdad que muy linda, ya solo en el recorrido de la práctica y el ir a descansar, uno ya siente el calor de la gente, siente la camiseta, también el compromiso, detrás de eso hay un compromiso muy grande, entonces uno tiene que ser profesional, devolverle y darle esa alegría que el hincha necesita y nosotros dentro de la cancha poner todo y eso creo que va a ser el abrazo, el estrecho de mano y todo el cariño que nosotros los jugadores le podemos dar dentro de la cancha hacia ellos y tener ese sentido de pertenencia, quererle, jugar como un hincha, ir a esa pelota como si fuera la última, entonces es ahí donde nosotros le devolvemos el cariño que ellos nos dan a nosotros. Bueno y a los hinchas que nos ven ahora, yo les tengo una invitación y es que hasta el 25 de enero pueden comprar el abono, la verdad, la verdad, yo se los digo que he tenido la fortuna de trabajar con el Once Caldas, pero antes de trabajar con esta institución pues yo era un hincha también, como todos ustedes, de abono y de comprar la boleta, pero la verdad es que la mejor invitación es comprar el abono, porque con el abono se obtienen muchas ventajas y muchos beneficios, pero tal vez el más importante es que las boletas salen mucho más baratas, cada entrada para cada partido le sale a uno demasiado barata, entonces la invitación es compren el abono, van alrededor de 6.100, un poco más de abonos vendidos, hasta el 25 de enero se pueden adquirir los abonos en el Estadio Palo Grande, en los puntos de venta tradicionales de Tu Boleta, tuboleta.com a través de internet, en Almacenes Éxito, en Minimarket de la Avenida Santander y en la taquilla del Teatro Fundadores. Los precios, la verdad, siguen siendo muy baratos. El caso, por ejemplo, de Norte Barras, para un hincha fiel que compre el abono le vale 76.000 pesos, eso dividido 10 le da más o menos como a 7.600 pesos cada partido, pero también hay que tener en cuenta que en el abono está incluido el tema del primer partido de la Copa Sudamericana, o sea, mucho más barato el precio de la entrada vía abono. Entonces, hay que tener en cuenta que la plaza, es decir, el Estadio Palo Grande, tiene un tema de una sanción que impuso la autoridad del fútbol colombiano por mal comportamiento de algunos hinchas. Está la apelación interpuesta por el Once Calas, esperamos que se resuelva para conocer entonces, en definitiva, cómo queda ese tema. Nosotros les estaremos informando a través de las redes del Once Calas y a través de la página web para que estén atentos y puedan acompañar al equipo en todos los partidos en los que esté permitido. Así que, a comprar el abono, muy barato y además es una forma de manifestarle al equipo el apoyo, es decir, aquí estamos los hinchas, somos muchos y aquí estamos apostando por la institución desde el comienzo de la temporada. Algo que no es muy común en los futbolistas profesionales es que, además de ser futbolistas, tengan otra profesión. La gran mayoría, hace algunos años, ni siquiera había terminado el bachillerato, pero hoy asistimos a un cambio generacional. Vemos futbolistas que, gracias a la tecnología, a internet, a todas esas posibilidades, pues al tiempo que estudian y entrenan y van desarrollando esa carrera como futbolistas profesionales, pues también adquieren otra profesión. En el caso suyo, vamos a hablar de una o de dos profesiones más. ¿Cuántas tienes? Tengo dos, pero bueno, una es la que realmente me apasiona, que es el periodismo, comunicador social. Algo que me gustó siempre, creo que nosotros los jugadores de fútbol somos personas comunes y corrientes como todos. Trabajamos, por ahí la diferencia es de que trabajamos de las cosas que nos gustan. Hay veces que toca trabajar por necesidad, eso es duro, pero también nosotros tenemos nuestros sacrificios y tenemos que armarnos como personas integrales, entonces siempre es importante poder tener otra visión, prepararnos. El fútbol para nosotros termina muy rápido y la vida sigue, entonces tenemos que estar preparados para afrontar lo que viene y como me dice mi papá, yo te tengo que formar integralmente, entonces es también por ese lado la base de la educación que es importante para todos, para los futbolistas, para los jóvenes, enfocarse en algo y por sobre todas las cosas por sus pasiones, porque cuando uno le pone pasión a algo, sale. O sea que son tres profesiones, futbolista profesional, periodista ya graduado con título y la otra, modelo, ¿cierto? Y en su momento fui modelo, pero bueno, ahora vamos a enfocarnos plenamente en lo que es el fútbol. Bueno, ojalá que en el Once Caldas pues triunfe, que lo veamos también vistiendo la camiseta de la selección de su país, porque la verdad es que aquí en Manizales nosotros acogemos con todo el cariño a los jugadores que llegan de otras regiones, de otros países, les deseamos lo mejor, esperamos que el trabajo que desarrollen aquí en el Once Caldas les sirva para proyectar su carrera como profesionales también en las selecciones de sus países. Aquí hemos tenido, por ejemplo, a Fano, que es un jugador peruano que estuvo acá y que fue a la selección. Muchos jugadores del Once Caldas, incluso el arquero que estaba antes, José Fernando Cuadrado, llegó a la selección Colombia gracias al trabajo que realizó con el Once Caldas. De aquí muchos jugadores que han venido a vestir la camiseta del Once Caldas se han proyectado hacia el fútbol de Centroamérica, de Sudamérica, a Europa y pues ojalá que usted construya primero una historia muy bonita con el Once Caldas y proyecte su carrera hacia el futuro. Dios quiera que sea así, vine para eso, me siento cómodo en la ciudad, quiero ser un caldense más, así que tratar de dar lo mejor, agradecerle a ustedes por el cariño, por el afecto que me dan día a día y darle gracias y gloria a Dios por esta oportunidad de estar en este hermoso lugar. Muchas gracias y pues en el futuro muy seguramente lo veremos entonces también comentando, analizando, criticando el fútbol como periodista. Así va a ser en otro momento, cuando me deje porque la ética así le permite. Bueno, a todos ustedes, los seguidores de Once Caldas, les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a que entren en esa cultura del orgullo de ser caldense, del orgullo de ser del blanco, respetar las sillas, el número que le corresponde a uno de la silla, en el abono, comprar la boleta con tiempo, llegar temprano al estadio para que todos nos lleguemos a última hora y nos encontremos con congestiones que son tan incómodas para todos. A comprar el abono, recuerden, hasta el 25 de enero se puede comprar el abono para acompañar al Once Caldas en los partidos de la Liga Águila y de la Copa Sudamericana. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en Zona 11, gracias a la gente de tu canal que se encarga de la producción de este espacio informativo y nos vemos la próxima semana que les estaremos contando todo lo relacionado con la preparación del equipo, los juegos amistosos y todas las novedades del conjunto que llevamos del corazón, el Once Caldas, el equipo blanco de Colombia.